Música 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 Les cuento a todos que acaba de arribar a las instalaciones del Green Room Nuestra participante Yazaret, bienvenida a tu tercera gala Gracias Bueno, les cuento a todos que el KWC Panamá les permite a todos los participantes Retroalimentar sus conocimientos y afianzar nuevas técnicas vocales ¿Es verdad Yazaret? Así es, totalmente Con los ensayos con Ezequiel Rangel, cuéntanos un poco de tu experiencia con los Vocal Coach Bueno, la verdad te comento que Ezequiel es una persona súper abierta, súper accesible Te responde los correos así Y la verdad que ha sido una tremenda guía para mí en lo personal Me ha ayudado a descubrir mi voz natural, como él lo dice, ¿no? Y siento que es una gran oportunidad la que estoy viviendo en KWC Y la verdad que suceda lo que suceda, me llevo un gran aprendizaje Y eso que vamos por la tercera gala Exacto, vamos por la tercera gala Hablando de eso, ¿cómo te has sentido con los comentarios de nuestros jueces a lo largo del concurso? La verdad, muy atinados Yo siento que todo lo que me han dicho ha sido como anillo al dedo para mí Y la verdad que los respeto mucho, son personas que tienen mucha experiencia Y digo, ¿quién mejor que ellos para aconsejarlos a nosotros? Aonsejarlos y decirles qué es lo que debemos mejorar Y qué es lo que debemos cada día mejorar en las galas Bueno, ya sabes, bienvenida una vez más a tu tercera gala Y espero que te vaya muy bien esta misma noche allá arriba en el escenario Se puede intentar romper paredes Y luego hacer casas gigantes Y no llegué a aprender la mano que quisiera Yo no pude Llegaré Los hechos labios con mi boca y te entregué mi cuerpo Cansada me detengo y pienso Si eso es lo que merecemos Voy, ya me voy, amor Y desearé que tengas tu cuenta Y no lloraré Porque sentí que yo intenté quererte Y le dije no a ser feliz Porque solo pensaba en ti Que yo aprendería Amarte como tú Así Debo decir Sí que pude quedarme más tiempo Pero algo me dijo que era tarde Y que aún cruzara yo mi empeño Y el final ya era inevitable Y duele porque fuiste lo que despedí Un día Pero si no haya muerte Que el deseo ya no bastaría Oh, no Sufriendo por todo recuerdo Y diéndole el movimiento Voy, ya me voy, amor Y desearé Que tengas tu cuenta Y no lloraré Porque sentí que yo intenté quererte Y le dije no a ser feliz Porque solo pensaba en ti Que yo aprendería Amarte como tú Lo hacías Debo decir Me duele que te dejo Con la piedra y el dolor Soy un llanto Que estés bien Y que des De tu vida lo mejor Como conmigo Voy, ya me voy, amor Y desearé Que te brindas tu cuenta Y no lloraré Porque sentí que yo intenté quererte Y le dije no a ser feliz Porque solo pensaba en ti Que yo aprendería Amarme como tú Lo hacías Yo lo decía Muy buena interpretación Muy buena interpretación Muy buenas pequeñas broguilinas Ahí con la voz Pero fuera de eso Buena interpretación Yo controlaría un poquito más la voz En ciertas partes Me desbocas un poquito Pero tienen un color de voz Muy bonito Muy fuerte Yo agarraría canciones Un poquito más Más como agresivas Para que Tu color de voz Se resalte un poquito más Pero para ver Es una buena presentación Gracias ¡Bravo! ¡Bien! Gracias Lucia Gracias Ya está bien